hola qué tal soy don lo musical todo lo sé y si no me lo invento para los que no me conocéis subo un vídeo nuevo todos los jueves a las 6 hoy os traigo estos gatitos hechos con pasta flexible que seca el aire pero si no tenéis la podéis sustituir por plastilina porcelana fría o por cualquiera que tengáis en casa no olvidéis suscribir al canal para no perder las novedades y dejarme el dedito arriba y ahora sí empezamos los materiales que necesitas para hacer este gato te los dejo abajo en la descripción del vídeo y también en mi blog el rincón de dos luz y ahora vamos a ver cómo se hace coge una bola del color que más te guste y haz una bolita para la cabeza y otra para el cuerpo a la del cuerpo darle una forma de gota ahora pega hasta dos piezas ahora voy a hacer otras dos bolitas que serán las patas recordad que esta pasta pega sola pero si utilizáis otra tendréis que usar cola blanca o cualquier tipo de adhesivo y con esta herramienta cualquiera que tenga en casa puede servir una regla le voy a hacer unas marcas voy a seguir con las orejas que van a ser dos triangulitos y con un churro largo le voy a formar el rabo le puede dar la forma que más te guste yo lo voy a enrollar un poco estas dos bolitas pequeñas van a ser el hocico pégala y colócalas en la cara ahora voy a mezclar un poco de rojo con blanco para obtener el rosa que se lo voy a colocar en la nariz y también en la barriga aplasta una bolita y colócalas ahora le voy a hacer de agujero en la cara donde irán dos bolitas negras que serán los ojos para hacerle brillo voy a utilizar un palito de brocheta y pintura acrílica blanca con una cuerda de guitarra vieja le voy a hacer los bigotes pero si no tienes puedes utilizar hilos de pescar o cualquier cordón que tengas en casa con rotulador negro le voy a hacer los detalles del hocico y las pestañas pero con mucho cuidado para que no se marque la pasta y ahora le voy a dar colorete con un bastoncillo y sombra de ojos y así queda terminada nuestra gatita yo también he hecho un gato negro recordad que podéis jugar con los modelos y con los colores y si hacéis esta manualidad no olvidéis mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales ya sabéis que me encanta recibirla y ahora me gustaría saber cuál os ha gustado más el blanco o el negro dejádmelo abajo en un comentario y si habéis llegado hasta aquí es porque sois unos dolunáticos profesionales dejadme abajo un comentario que ponga ya quisiera el gato lamer el plato nos vemos en el próximo vídeo pero ahora os dejo con dos animalitos hechos de este material que seguro que os encantan chao chau 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 ¡Gracias!